Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando Cuánto tiempo hace falta Para que borres las heridas Que tuviste en el amor Cuántas veces te he dicho Que solo tú tienes la llave Que a mi tierra el dolor Mira qué hemos hablado Que los recuerdos son mentiras Y que inundan la razón Vamos allá Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando No hay que esperar milagos Porque tampoco nos verías Cuando hiciste el amor No debiste hacer planes Tú no defines el futuro Cuando se trata de dos Mira qué pesado, qué pesado, qué pesado Que los recuerdos son mentiras Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando Que la vida está esperando No hay que pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado Ay, qué pesado, qué pesado Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado Ay, qué pesado, qué pesado Preparados para saltar, para la vida ¿Qué tal es, Erovic? Todavía estamos en forma, ¿eh?